Estamos en el corazón de Sevilla, mi hermano, de escucharme. A San Gonzalo sabéis que es un año muy especial, por su bien de la salud. Pero esta levantaba por vuestras madres, que os parieron costaleros del soberano. ¡Estáos por igual! ¡Por las madres! ¡Estáos por igual! ¡Estáos por igual! ¡Arriba! ¡Vamos de frente! ¡Vamos ya de sentimiento y arte y corazón! ¡Está derechando un poquito corazón! ¡Bueno ahí! ¡Trayándome esos pies con mucho mimo! ¡Qué bonito la ambarra de Triano, mi hermano, aquí en Sevilla! ¡Holo los pies del soberano! ¡Está derechelante, mi hermano! ¡Miguelá es bueno ahí! ¡Está derechelante, mi hermano! ¡Otro poquito, mi hermano! ¡Bueno ahí! bien que arte mi alma yo era delantera el lujo el lujo de costalero y suavito cinturita nada más cinturita nada más eso es cuando pueda mi clase bueno siempre poquito a poco pero siempre largo al frente mi alma y suavito con mucho arte con mucho arte y mimo y sintiéndose costalero venga que vuestra madre os parió costalero es que darte un poquito ahora mi alma Antonio bueno ahí hola esos buenos paterios no correme no correme mi alma no 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 que me lo cargamos no 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 oídalo eso es no 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 oídame mar sin andarme al frente sin andarme al frente no avancear más frente s�� sobre el terreno g no sí No se vea que se vea siempre, va a llamarse poquito a poco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tranquilo ya! ¡Pero no avancemos al frente! ¡No avancemos al frente! ...buena esa delantera... ...no avanzar más al frente... ...bueno, Miguel, es bueno, es muy bueno, ¿eh? ¡Ese es! ¡Me quedo! ¡Solverdad! ¡Petto! ¡Demostrando la categoría ahora, eh! ¡Vámonos, Antoñito! ¡Vámonos, tío del soberano, eh! ¡Vámonos, primo! ¡PETE! Vámonos, corazón, y escucharme a esta levantada no podría ser más que por una, por la madre de él, por la madre del soberano, por nuestra salud, que riegue de salud a todos los enfermos de Sevilla, que será coronada por el amor y el cariño de sus hijos. ¡Está por igual, valiente! ¡Por la vida y la salud, nuestra madre! ¡Hasta! ¡Arriba! ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos, gente! ¡Bueno, ya! ¡Ole, qué buena gente, pierna! ¡Suavito, suavito, como he dicho! ¡Suavito, sin tuita nada más! ¡Sin tuita nada más! ¡Eso es! ¡Venga a sentirse, costalero del soberano! ¡Que se note castrocriana! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! ¡Eso es! ¡Si se note! ¡Sin tuita nada más! ¡Eso es! ¡Dalante! Venga que estamos en el cielo de Sevilla, hijo. Venga esta delantero de arte, de arte y de lujo, los que saben sufrir depad de una trabajadera. A ver si el arte un poquito, me creas, bueno y cortitas, cortitas y rápidas las quiero. ¿Se quiere delante un poquito? Antonio, pon ahí, eso es, cortito ahí. Siempre con mimo y arte, con sentimiento ahí, sentimiento de la cava. Ores, andales de triana, llévenlas de mi alma. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. y seguimos de frente poquito a poco bien mi alma que alta y ahí abajo se quiere darte un poquito un poquito más bueno ahí ah 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 Bueno, ¿y? Menos pasos quiero, menos pasos quiero. ¿Se ha derecha delante un poquito? Bueno. Oiga la voz, derecha delante, izquierda, atrás. Ganándole al frente ese poquito. Siempre ese poquito se le gana al frente. Bien trabajado. Le ganamos siempre ese poquito al frente. Le ganamos ese poquito al frente, mierda, corazón. Siempre ese poquito, sentimiento puro. No te vayas a dormir tampoco, que se note siempre un poquito. Le ganamos al frente siempre ese poquito. Eso es. Le seguimos, le seguimos ganándose poquito al frente. Tranquilos. Tranquilos más tranquilos ya. Muchos más tranquilos. Por eso no lo gustan. Bien con Garte. Vámonos un poquito más. Vámonos un poquito más. Vámonos un poquito más. Bueno. Y tranquilo y otra vez. Vámonos siempre ese poquito al frente. Esto se acaba, mi alma Eso es, disfrutando Lo que hemos tenido que esperar 741 días, mi alma Bueno, hasta delantera Y vamos a sentir lo que es el ultimito ya Ahora los costaleros que saben y saben sufrir Bueno, bueno ya ¡Aguantarse ahí un poquito! ¡Aguantarse ahí! Me pongo a pilar de frente poquito a poco ¿Está de esa delante? Bueno ahí Y oí de lo que se manda ahora, corazón Ahí, andando con arte Rayándome esos pies ¡Vamos otra vez! ¡No siempre! ¡Siempre! 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 ¡Ivierta adelante! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Ivierta alante! RIPA, a la izquierda, delante y no ediyor.... Bueno! ¡No, corre! ¡No, corre! oídos, a derecha adelante, a la izquierda Dime ganando el Iquero 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 ¡Vasco! Dime ganando el Iquero 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 La derecha adelante. 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 Gracias. 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 Gracias.